En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Patagonia, una compañía que está rompiendo todos los estándares de negocio. Te contamos a detalle el último movimiento. Adobe compra Figma por 20 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto para el mundo del diseño? La inteligencia artificial sigue avanzando. Te platicamos las últimas polémicas y posibilidades de esta tecnología. Y finalmente, ¿cuáles son los futuros posibles del vino? Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Blanc Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Blanc. Un podcast de Blanc Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Yo soy Fernanda Rocha y me acompaña, como siempre, John Black. Fer, qué gusto saludarte. Saludo a ti que estás escuchando este podcast. Y ya tenemos, Fer, finalmente todos los detalles sobre cómo vamos a grabar y vamos a celebrar esta edición 200 de Creative Talks Podcast. Y para ello tienes que ir a nuestras redes sociales ahora mismo porque hemos publicado una liga de registro. En esa liga de registro vas a encontrar algunas preguntas importantes. Y al final, a los seleccionados les vamos a mandar una liga secreta para que puedan obtener su entrada a la celebración. Es correcto el procedimiento. Y la razón de por qué hicimos este paso es porque, como tenemos limitado el número de personas, porque, pues miren, ya pareciera que ya acabó la pandemia, pero todavía hay que cuidar, pues, todo este tema de aglomeraciones. Y, pues, ante eso decidimos hacer este procedimiento para que realmente la gente que está ahí es gente que escuche el podcast, gente que ha estado a lo largo de este proceso de 200 episodios. Y ya después haremos más eventos para el resto de las personas. Por lo tanto, si no son seleccionados, no se pongan tristes. De todos modos, les tengo buenas noticias. Aún quedan lugares, entonces todavía pueden registrarse. Hay una mala noticia únicamente que al ser en un lugar físico, pues, es en la Ciudad de México. Y sé que hay muchas de las personas que no nos escuchan ni siquiera en este país que quisieran estar ahí. No se preocupen, nos vamos a conocer en alguna línea de tiempo, se los prometo. Pero para esta celebración puntual es en la Ciudad de México y esa es la única mala noticia. Sí, creo que está bueno resaltar eso porque mucha gente se registró pensando que era online, lo cual no sé de dónde lo sacaron porque ahí dice claramente que es presencial e incluso trae una dirección. Pero bueno, para quienes estaban despistados y se registraron y están en otros lados y no pueden estar en Ciudad de México, pues sí es un evento presencial. Ahora, como ya sabes dónde va a ser y a qué hora y vas y no tienes tu ticket, no puedes pasar. Por un tema de seguridad es un tema, como ya sabes, un tema de personas que han sido evidentemente controladas para el acceso. Pero además, las personas que nos van a recibir, que es el CMFI, pues en realidad tiene políticas muy puntuales de acceso y seguridad y entonces sin ticket no vas a poder pasar. Eso es muy importante. Así que bueno, pues quienes vamos a estar ahí, esperamos verlos muy pronto y estaremos muy contentos de celebrar con ustedes. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, a lo largo de todas las clases que hacemos cuando hacemos todo este tema de maestrías o diplomados, o hacemos en Black School nuestros contenidos académicos, uno de los grandes ejemplos que tomamos es una compañía que tú y yo admiramos muchísimo desde su fundación que se llama Patagonia. Y nos ha sorprendido que el día de hoy por la mañana nos enteramos de la noticia absolutamente radical desde el punto de vista de negocios, pero que nosotros celebramos porque nos parece orgánico, que su presidente decide no vender la compañía, sino donar la compañía. Y esto nos parece un movimiento totalmente disruptivo, Fer. John, es correcto todo lo que dices. Y yo estoy totalmente emocionada de la decisión que acaba de tomar Abon Genard, que, como bien dices, es el fundador y director de esta compañía. Para quienes nunca hayan estado en contacto con la historia de Patagonia, hay un buen documental que habla al respecto. Básicamente, Patagonia es una compañía que surge con la intención de regresarle al planeta un poco de lo que le hemos extraído. Básicamente, esa es como la primicia. El pretexto o el vehículo es una serie de productos, entre ellos ropa y algunos otros, pero en realidad el propósito es ese. Lo que está pasando el día de hoy es un hito histórico en la historia de los negocios. Básicamente por una sencilla razón. Si analizamos la historia desde que se constituye la empresa como figura, sabemos que la empresa pasa a ser parte de uno de los, digamos, que mecanismos más importantes, ¿no? Está el Estado, que es un mecanismo importante para la constitución de un país y de su estructura económica, pero dentro de esas cosas importantes también está la empresa como figura, estoy hablando, ¿no? Entonces, en el sistema económico imperante, la empresa es uno de los figuras más importantes, donde está el Estado, los consumidores y la empresa. Y la empresa siempre ha tenido un objetivo particular. O sea, no importa la misión, visión, valores de cada una, obviamente esas son particularidades, pero hablo de la figura de la empresa ha tenido un objetivo. Y ese objetivo es extraer valor de la naturaleza y transformarlo en riqueza. Eso es básicamente de lo que se tratan hoy las empresas. Y para pagar impuestos. Claro, porque esa es parte de su transformación en riqueza, pagar impuestos al Estado y el Estado, bueno, ya sabrá qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, al final del día, siempre ha sido así. Y el día de hoy, el hito que está marcando Patagonia es que está haciendo algo totalmente al revés. Incluso podría parecer contradictorio a cómo se usa hoy la figura de la empresa. Porque en lugar de tomar recursos de la naturaleza y transformarlos en riqueza, lo que está haciendo hoy es utilizar la riqueza de la empresa para proteger la fuente y el valor de la naturaleza. Y eso me entusiasma y me emociona, John, porque hay una frase que dijo en su comunicado, que es la que más me conmovió, neta, a punto de llorar, y es Earth is now our only shareholder. O sea, básicamente lo que está diciendo es la tierra es nuestro principal accionista y a ella nos debemos. Y eso transforma, de verdad, marca un hito en cómo hemos visto la empresa y en lo que hoy significa. Cuando hemos comentado todo esto, Fer, evidentemente Patagonia es una de nuestras grandes compañías de inspiración. Al interior de BlackBot, cuando llevamos este mensaje a nuestro propio ejemplo, es decir, la manera en cómo está constituida BlackBot, la manera en cómo pensamos a BlackBot, tú y yo pensamos que BlackBot como figura política económica en el juego del mundo hoy es una porquería. Es decir, hacemos cosas que legalmente no están protegidas, ni siquiera lo habían pensado. Nos interesan otras cosas distintas a lo que hoy se piensa con la estructura de economía y sobre cómo funciona una compañía. Y de repente llega a Patagonia y establece este hico, este ícono o este hito más bien. Y este hito es brutal para nosotros. Significa que puedes, y evidentemente yo quiero poner en la mesa algo importante, Patagonia como compañía, porque al final del día dices, John, pero tienen tiendas en todos los lugares, venden productos, son una compañía de moda, pareciera fast fashion. Y no es así. Ives, cuando fue a su primera experimentación, fue justo en la guerra de Vietnam. Imagínense ese momento del mundo en la guerra de Vietnam. Y ellos, en lugar de meterse al ejército, deciden ir a la Patagonia a ver lo que había en la tierra de ese lugar. Y es una exploración de cuatro o cinco personas, entre ellas varios fundadores de otras marcas también de moda, sobre todo para el tema de aventura y alpinismo, que se inspiraron de ese lugar. Y lo que aún se llevó en esa exploración es la belleza del mundo. Y cuando vio esa belleza del mundo, dijo, esto necesita verse por más personas. Y primero comenzó creando artefactos para que la gente se inspirara y en lugar de hacer la guerra, fuera a inspirarse con el planeta y luego regresar y tener ese conocimiento para utilizarlo en su día a día. Así que decidió crear una compañía, es decir, Patagonia, que permitiera transformar el cuerpo humano listo para la exploración y la belleza del planeta. A partir de ese momento, Fer, muchas cosas hizo Patagonia como compañía. Muchas de ellas, por ejemplo, la más disruptiva desde el punto de vista de marketing y de negocios, fue cuando lanzaron su campaña de Deja de Comprarnos. ¿Te acuerdas? No nos compres, porque ellos prácticamente no hacen ropa para usar y tirar, ni siquiera tienen temporadas de ropa. Hacen ropa que dura. Ropa que una vez que te la compras puede durarte toda la vida con su funcionalidad, porque ellos no están destinados en el negocio de vender cosas. Están destinados, están metidos en el negocio de explorar el mundo y admirar esa belleza. Y con esa idea en mente como compañía, este último movimiento, este momento decisivo que tú y yo hemos platicado aquí en el podcast, como cómo va a ser el fin de la compañía, este es el fin. Es lo que está diseñando ahora mismo, es no ceder la compañía a sus hijos, sino convertir esa energía en energía que sirva a la inspiración base del momento de haber creado la compañía, la naturaleza. Y es que es más allá, o sea, él habló de las otras opciones que tenía. Por ejemplo, una opción era vender Patagonia y donar todo el dinero, pero algo que a él le preocupaba era la trascendencia y prevalencia, es decir, que todo ese esfuerzo que han hecho hasta el día de hoy, pues siguiera continuando, incluso aunque él y su familia ya dejen de estar. Por lo tanto, como eso no garantizaba que el nuevo propietario mantuviera los valores o al equipo o todo lo que hoy se ha construido en la compañía, pues rechazaron esa propuesta. Otra propuesta era salir a la bolsa. Y de hecho, él mismo comenta que eso hubiera sido un desastre, porque incluso las empresas públicas con buenas intenciones están bajo demasiado presión porque pues tienen a este algoritmo llamado la bolsa detrás de ellos y eso les acorta desde su perspectiva y coincido con él, su responsabilidad a largo plazo. Entonces le dijo el Time, si quiero leerlo textual, perdón por interrumpirte, Fer, que dice no respeto el mercado de valores en lo absoluto. Una vez que eres público, pierdes el control de la empresa y tienes que maximizar las ganancias para el accionista y luego te conviertes en una de estas empresas totalmente irresponsables. Y creo que estoy totalmente de acuerdo. Sí, exactamente. O sea, al final del día exploro otras opciones, todas hoy disponibles. Y me encanta porque les digo esto es innovación y disrupción pura. O sea, las empresas que siempre llegan a nosotros y nos dicen es que quiero ser disruptivo. O sea, para mí es vende la empresa. O sea, quieres ser realmente disruptivo. Haz esto porque esto es verdadera disrupción, algo que rompe el mercado, no una idea genial que se te ocurrió de cómo seguir explotando el planeta. Disrupción es esto romper con los paradigmas que hoy están impresos en la forma de hacer negocios, en la forma de constituir empresas. Y de verdad, por eso es que me parece relevante hablar de esto, porque nos muestra a todos los demás un camino donde uno, si es posible, obviamente es difícil porque el sistema está generado con ciertas reglas que esto puede parecer una locura, pero es posible. Y dos, me encanta que las decisiones que están tomando no solo son para beneficiar al planeta, que ya de por sí es un gran propósito, sino también hacerlo a largo plazo, que eso es algo que también nos cuesta. Hoy en día, y lo hemos hablado en este podcast, el cortoplacismo está en todo lo que hacemos. Y el hecho de que John Art y su familia, porque todos están involucrados en esta empresa, estén pensando en ese futuro o en esa decisión que va a implicar diferentes consecuencias en el futuro, me parece totalmente abrir una nueva brecha, una nueva generación de negocios. Y yo creo que para todas las empresas, ves que las que están certificadas y no, también marcó un hito porque les muestra un camino nuevo por explorar. Feri, lo que implicó para la familia esta conversación, o sea, la revista Time que publicó esto horas antes de grabar este podcast. Imagínate la conversación que hubo al interior diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer con la compañía que fundamos? En un movimiento de statu quo, imagínate cualquier compañía o cualquier familia poderosa de cualquier lugar del mundo, es preservar el poder, vea la monarquía que está pasando ahora en Reino Unido, es preservar el poder, los hijos de los hijos, dueños de esto. Pero en esta familia fue los hijos mismos, la familia misma no quería heredar la empresa, y convertirse en estos nepo billonarios solo por haber nacido en ese lugar. Y ellos querían continuar el mensaje porque estaban convencidos que el mensaje y la vida que ya tenían era lo suficiente y que toda esa energía generada por la compañía necesitaba utilizarse en otras cosas, más allá de solo ser un hijo billonario que aparecía en la lista de Forbes. De hecho, aparecer en la lista de los multimillonarios de Forbes fue lo que hizo enojar al presidente de esta compañía, fue como yo no quería estar en esta lista, es ¿cómo me salgo? Y entonces comenzó a destinar dinero a proyectos muy puntuales, por ejemplo, un pozo de pesca en Chile, que se llama el proyecto Chacabuco, y luego empezó a meterse más viendo los datos de qué estaba pasando con el tema de rescate, de bosques, los incendios, el aumento de la temperatura. Y es cuando deciden no participar en ese esquema. Fer, esta es una conversación amplísima, porque no solo implica un cambio creativo desde la forma en como se lidera una compañía y la forma en como la llevas a un buen término, porque ahora al cederla, al heredarla, o no es heredarla, es transferirla. Transferirla. Esa es la palabra correcta. ¿Estás creyendo que los ideales con los cuales cimentaste las bases de la compañía van a seguir cuidándose? Pero por otro lado, legalmente, o sea, hay un vacío respecto a cómo debiera ser una compañía. Tú hace, fue en julio del 2022, en la Black Creative Intelligence, escribiste un artículo sensacional que se llama Cebras, unicornios y otros animales del emprendimiento, en donde evidentemente haces un repaso de lo que implica el día de hoy emprender o ser un startup y estar totalmente alucinado y obsesionado por convertirte en un unicornio cuando esto significa prácticamente destruir tu valor inicial por la cual fundaste esta compañía. Si es que había un valor inicial, porque hay mucha gente que está metido solamente en la creación de dinero y ya no y transferir ese dinero al resto de su generación. Y de repente esta compañía, este ejemplo Patagonia nos está dando un camino nuevo, un recorrido nuevo, una posibilidad de hacer distintas las cosas y de entender que este sistema económico, político y de leyes que nos creamos está mal y se puede romper, rediseñar y cambiar porque ahora como bien lo menciona, el planeta ya no es un lugar donde obtienes estos recursos para luego transformarlos en productos o servicios. El planeta Tierra debe ser uno más de los jugadores, uno más de los shareholders del momento en el que se diseña una compañía y hoy políticamente eso no existe, ni de leyes ni economía, no hay nada y esta compañía está sembrando esa discusión. Sí, es por eso que ya en la forma como técnica de cómo funcionó esta transferencia fue de la siguiente manera. Las acciones, 100% de las acciones, es más, vamos a regresarnos hacia atrás. Patagonia tenía dos tipos de acciones, las acciones con derecho a voto y las acciones sin derecho a voto. El 100% de las acciones con derecho a voto se transfirieron a Patagonia Purpose Trust, creado justamente para proteger los valores de la empresa, para que no se perdiera el propósito y no fuera como que ya a Chuchita la bolsearon, como decimos en México, ¿no? Y el 100% de las acciones sin derecho se entregaron, o bueno, más bien se entregarán porque estamos justo ahora en ese proceso y digo estamos porque estamos viviendo esto, Holdfast Collective, que es una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la crisis ambiental y defender la naturaleza. Entonces, cada año, el dinero que la marca retenga después de reinvertir en el negocio, o sea, que es como el modelo, se va a distribuir como dividendo. Esa es la figura que tuvieron que usar al final del día, los dividendos para poder valer y validar que se ocurriera esto legalmente, porque obviamente tampoco se puede salir de los marcos legales actuales. Entonces, eso es cómo funciona y creo que por ahí John también abre una conversación inclusive legal y financiera que lo comentaba un poco con Luis en un post que publiqué en Facebook ahora mismo sobre esto. Esto marca un hito sobre la propiedad inclusive, ¿no? ¿Qué significa ser dueño de una empresa? Y como bien mencionabas tú, ¿cómo termina la empresa? Cuando yo le pregunto a los empresarios o a los emprendedores en mis conferencias o en mis sesiones, ¿cómo ya planeaste el final de tu empresa? Pues nadie piensa en eso. De hecho, nadie quiere pensar en eso. Porque es, oye, ¿cómo? Yo quiero que esta empresa viva mil años. Pues, ¿qué tal si es suficiente que viva diez, ¿no? Y este concepto de la suficiencia, del cual también ya hemos hablado en estos episodios, habla de hasta cuándo es suficiente no solamente que una empresa viva, sino que una persona la dirija. Y eso son conversaciones que a veces nos cuesta trabajo tomar. Voy a leer textual el mensaje de Luis Hermano Jiménez Bravo reaccionando a esta noticia y dice Realmente disruptivo en términos de propiedad, uso y posesión que hemos hablado en otras ocasiones. Y sí, le hemos hablado muchísimas veces. Renuncia a la propiedad. No sabemos respecto del uso o la posesión, pero al hecho de que transfiera la propiedad está marcando una pauta de la tercera vía de distributismo. No como una distribución económica directa a la sociedad, sino indirecta a través de regresar el beneficio a la fuente. Marca una nueva era de economía circular. Mucho por hacer y muy emocionante. Estas son las palabras de Luis Armando Jiménez Bravo, que es nuestro diseñador financiero y realmente la compañía y la persona que está empujándonos a poder hacer algo distinto, justo como lo está haciendo Patagonia. Al final del día, John, lo que quiero poner en la mesa y subrayar son las palabras, ya pusimos muchas citas de lo que él comentó, pero hay un fragmento que quiero leer que dice así. Si tenemos alguna esperanza de un planeta próspero y por supuesto un negocio próspero, será necesario que todos hagamos lo que podamos con los recursos que tenemos. Esta es la manera que hemos encontrado para hacer nuestra parte y creo que eso también es otro mensaje. No nada más sé que todos no podemos en este momento agarrar nuestras empresas y transferirlas a una causa, porque además esto requiere una planeación. O sea, el hecho que hayan creado Patagonia Purpose Trust nos habla de que ya tienen todo un plan muy bien pensado. Sin embargo, creo que el mensaje de hacer lo que podamos hacer con los recursos que tenemos para mí también es el mensaje. No necesitas ser un empresario, un emprendedor, es con lo que tú tienes hoy. Sea lo que sea, puedes hacer algo y creo que si todos hiciéramos algo realmente podríamos generar prosperidad y me encanta que hable de la palabra prosperidad más que de la palabra riqueza, porque la riqueza se concentra en una sola cosa, pero la prosperidad habla de la interrelación sistémica que hay entre todos. Entonces, me encanta y creo que a pesar de todo todo lo que muchos piensan en términos de bueno, pero al final del día pues si se transfirió a Patagonia por pues es lo mismo y es no, no es lo mismo porque cambia totalmente como decía Luis Armando el tema de la propiedad e insisto, marca un hito. Al final del día nos está demostrando que esta circularidad no nada más es crear productos y servicios más circulares, sino regresarle a la tierra realmente lo que siempre ha sido de ella, entonces me emociona, de verdad estoy muy contenta con esta decisión. Hay un artículo que escribí el día de ayer que también está en la BCI se llama El problema de las startups y las compañías de hoy donde justo habló de esto y exploro muchas de las posturas de cómo es fundada y diseñada una compañía de cero, qué hicieron mal las compañías emergentes, el hecho de convertirse o tener la ambición de ser unicornios per se no es lo correcto y finalmente exploro dos temas que uno ya hablamos aquí sobre el poder de los Inner Development Goals que le dimos un capítulo completo a ese y finalmente con este Purpose Driving Design que es una postura de pensadores de diseño que están comenzando a crear o diseñar compañías con base en un propósito base, una idea, una filosofía base que no es la económica sino es cuál es realmente lo que vienes a resolver como compañía qué significa esto para el mundo Fer porque es muy emocionante y tú y yo estamos celebrando una victoria creativa desde el punto de vista de los negocios y que sin duda va a influenciar e inspirar a muchos otros pero la gran mayoría sigue todavía con un cortocircuito de que el dinero sigue siendo la base que el pagar impuestos sigue siendo la norma y la ley y que ellos no logran entender otra forma de pensar en una compañía o en una institución o una empresa que genere ese valor cuando hoy existe esta posibilidad y creo que todas las personas que administran compañías crean compañías o colaboran con compañías necesitan hoy sentar llevar estas bases a las tomas de decisiones y decir claramente necesitamos cambiar la manera en como estamos explotando los recursos naturales del planeta ya están limitadas tienen fecha de caducidad y si no hacemos esta convergencia lo más rápido posible más bien esta conversión si es una conversión realmente es la palabra correcta si no hacemos la conversión no va a haber compañías en 30 años no va a haber un mundo que sustente esta capacidad devoradora de consumir y tirar y creo que la conversación que es dolorosísima claro que lo es porque pagaron escuelas de negocios carísimas para aprender a explotar hoy necesitamos explorar explorar estas nuevas ideas ponerle marcos y metodología y crear modelos que ayuden y faciliten a las compañías a esta toma de decisiones y claro que va a ser doloroso por supuesto pero ahora necesitamos urgentemente voltear a ver y convertirnos más en Patagonias si queremos hacer una diferencia Hola como están amigos y amigas de Creative Talks muchas gracias por estar acá estoy feliz de estar en esta cápsula soy Gennaro Mejía fundador de Bar Emprende y periodista de negocios y les quiero platicar un tema pues que me ha traído dando vueltas en la cabeza el tema de los unicornios en 2020 pasó algo que fue loquísimo loquísimo mientras más de un millón de empresas quebraba de forma definitiva Kavak una startup fundada hace 5 años apenas dedicada a la venta de autos usados en línea alcanzó una evaluación de 8.700 millones de dólares mayor al valor de Televisa y Grupo Carso dos de las empresas mexicanas más poderosas y emblemáticas Kavak se volvió unicornio como se le llaman a las empresas privadas con una evaluación de mil millones de dólares o más esto no fue todo la locura siguió entre 2020 y 2021 llegaron más de estos unicornios como Bitso Clara Joker Clip Confío muchos más muchos más esto ha provocado una fiebre en el ecosistema emprendedor todas las startups sueñan con volverse unicornios la pregunta que nadie se está haciendo es para qué realmente son el tipo de empresas que necesitamos en el mundo realmente son las empresas que se van a quedar dejando un impacto positivo en la economía en la sociedad y en el planeta no me malinterpretan amigos y amigas no estoy en contra de los unicornios hay algunos que lo están haciendo muy bien y que están generando realmente un impacto social y económico positivo pero muchos de ellos están operando solamente viviendo de los fondos de capital no están generando utilidades propias no tienen dinero ni siquiera para operar todos los días ni siquiera para pagar sus gastos cotidianos y pagar sus sueldos seamos honestos ser un iconio además no es para todos llegar a mil millones de dólares pues la verdad es un sueño que puede decepcionar a muchos emprendedores yo les pido más que en vez de buscar una meta tan grande busquen crear otro tipo de empresas les propongo las cebras las cebras son empresas que nacen desde el principio con el objetivo de generar utilidades desde el primer año es decir generar ganancias que les den para pagar sueldos y gastos y que generen utilidades pronto para sus inversionistas y que generen empleos sólidos de largo plazo además las cebras son empresas que buscan un problema una solución para un problema o una necesidad son empresas que saben que no están aquí nada más para hacer dinero eso ya se acabó las empresas que sigan aquí solo pensando en llenarse los bolsillos van a desaparecer tarde o temprano porque el mundo ya cambió la pandemia nos lo demostró y la gente hiper conectada hiper informada también es hiper crítica ya no quiere comprar marcas productos ni servicios de empresas que no sean leales que no sean conscientes y que no busquen la mejoría de toda la sociedad así que amigos y amigas busquemos todos crear más cebras y menos unicornios nos escuchamos pronto soy Gennaro Mejía fundador de Bar Emprende estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Radar activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención Radar en Creative Talks Podcast Fer es indudable que tú y yo seguimos utilizando en el día a día herramientas profesionales de compañías que han venido trabajando este tema de la economía creativa y nos han dado software para poder lograrlo Adobe Adobe o Adobe como tú le digas es casi la misma dicotomía entre Nike Nike como le digas esta compañía ha venido evidentemente llevando una trayectoria en donde muchos hemos criticado otros amado y a veces no las decisiones que va tomando en el camino pero esta vez Fer nos enteramos que había comprado a una startup que se llama Figma y el movimiento fue por 20 mil millones de dólares en efectivo y valores impresionante y evidentemente tú lo habías dicho creo que en algún momento en alguna Crave Talks y además en el día a día estabas tú viendo lo que Figma se estaba convirtiendo para el mundo del diseño y como estas startups estas nuevas compañías a pesar de que Adobe es una compañía tecnológica y creativa y altísima en innovación como aún así no le alcanza la inercia pesada de ser esta compañía y como otras startups se mueven mucho más rápido y logran crear mucho valor mucho más rápido por encima de esta compañía aunque invierte mucho más dinero en innovación y en investigación y terminan adquiriendo a Figma por esta cantidad brutal bueno pues como siempre ocurre con estas compras existen muchos detractores y otros que están contentos los detractores abogan que pues obviamente pues ya se le quitó lo culo a Figma en el sentido que Figma tenía pues muchas cosas gratuitas incluso para estudiantes o para gente que está en la parte educativa y pues muchos están tristes y molestos como reclamando la Figma de porque tú ¿no? o sea como de yo confiaba en ti tenía mis esperanzas pues es en ti y obviamente la horda de memes ya se dejaron venir sobre eso o sea como como afecta cuando realmente yo no sé si esto va a afectar es decir yo no sé si va a impactar no creo que Adobe a partir de ahora diga pues ahora las cosas van a ser totalmente distintas porque creo que inclusive el hecho que haya comprado a Figma es porque estoy segura que se dio cuenta que era un gran competidor y la forma una de las estrategias en los negocios de eliminar la competencia es comprarla entonces yo creo que por ese lado no estoy segura que va a haber una transformación radical en el sentido de cómo venía funcionando Figma pero pues vamos a ver y por otro lado están los que están contentos porque había gente que usaba toda la plataforma de Adobe y dentro de Adobe está XD que era como la parte de experiencia del usuario de UX y UI que usaban las personas por temas de trabajo y porque a veces cuando colaboras con alguien te exige que uses cierta plataforma y que ahora que entre Figma pues están aliviados porque les gusta más Figma pero no lo podían usar porque los trabajos les exigían que usaran XD entonces hay unos que están contentos por esa razón yo creo que más allá de meternos en la conversación del uso de la plataforma que por supuesto es importante pero que le compete mucho a los diseñadores UX y UI que son los que realmente utilizan este software creo que lo importante aquí es lo que está pasando en el tema de la economía del creador que es tan relevante tan importante que como bien mencionabas John el hecho de Adobe al sentirse que se está quedando atrás pues no le queda más que comprar a Figma y ahora lo hace con una estrategia para realmente y así dice en su comunicado de prensa que su intención es transformar y acelerar su visión de la creatividad colaborativa y creo que ahí está la clave por la mañana tuve una llamada con una chica que está en Argentina y discutíamos temas sobre el arte y los futuros y sé que quizás dicen y ustedes esto que tiene que ver bueno hablábamos justo que como hoy el arte en general está siendo mucho más colaborativo como lo fue en la edad media y creo que esto nos confirma es claro o sea hoy muchos procesos son iterativos y cooperativos y Adobe está apostando por eso y yo ahí es donde sí estoy de acuerdo o sea yo creo que si el futuro del diseño colaborativo es que las plataformas permitan esa colaboración y eso es lo que me pone contenta ahora como usuaria pues insisto esto creo que le compete más a la conversación de los usuarios finales que realmente están en el día a día ya sea usando Figma o XD o otras plataformas para este tipo de diseño pero bueno ¿tú qué opinas John? yo creo que las personas que cierran sus cuentas de Figma pese a que les he preguntado un par por qué las cerraste no me dijeron nada me parece un acto estúpido es como así ayer ya lo querías hoy ya no lo quieres cuando la compañía a mí me parece un validador a estas compañías emergentes de creatividad me parece un validador que alguien tan grande como Adobe te haya volteado a ver y te haya dicho oye si me haces falta colaboramos no ok te puedo comprar si quieres y de repente la compra con el objetivo de amplificar los poderes de colaboración dentro de la plataforma o la suite que ya tiene Adobe a mí me encanta la idea que Adobe lo haya comprado y que no lo haya comprado un Microsoft ¿sabes? pero por otro lado y la parte de validación por ejemplo está la compañía Canva que hemos platicado un millón de veces también acá y por supuesto todas estas personas que no se mueven a pesar de que son creativos y diseñadores que dicen ay no yo no diseño en Canva Canva es para diseñadores no, no es cierto es para gente floja que ya tiene todo hecho espera la gente que usa Canva está creando cosas y ahora Canva mismo ¿no? está empezando a voltear a ver a Google y a Microsoft a los ojos y ya lanzaron una suite de Office para las personas que decían ok ¿puedo desde un Word diseñar? sí, sí vas a poder en Canva y estas son provocaciones Fer creativas sí, me encanta porque son provocaciones justo o sea yo creo que la molestia de la gente es porque Adobe pues tiene una reputación dudosa digamos en términos de ser un matatools como lo llaman las personas ¿no? ha matado muchas herramientas muchas funcionalidades entonces su reputación lo precede y eso es verdad sí, por ejemplo yo era fan de CoolEdit que era un software de edición de audio independiente y súper cool Adobe compró CoolEdit lo destrozó pero lo mejor de CoolEdit lo integró ahora en Adobe Audition exacto entonces creo que pues eso es lo que todos esperamos que las cosas vayan para bien ahora lo que me comentas de Canva yo sí creo que así como en el tema del código hay una tendencia que va hacia cero código o código ligero o casi que arrastras y pegas y ya haces código sin necesidad de aprender a programar y que hay una discusión sobre si eso es programar o no siempre pasa eso o sea estas provocaciones creativas lo único que ponen en la mesa es una nueva forma de hacer las cosas lo que hemos comentado sobre la gente que tomaba fotografía tradicional y cuando llegó por primera vez la fotografía digital los tradicionales invalidaban a los digitales diciendo eso no es fotografía y ahora 30 años después de que ya maduró fotografía es todo ¿sabes? no importa si eres un niño de 5 años o un profesional que lleva 40 años en esto tomas fotos eres fotógrafo creo que acá es lo mismo es un séquito de personas que defiende al diseño desde el punto de vista del potencial de la creación sino de las herramientas profesionales que usas lo cual me parece absoluta bullshit ahora visto desde otra perspectiva en términos de la comunidad creo que ahí si hay un punto y la comunidad de Figma en general se siente traicionada o sea sienten que los creadores de Figma solo pensaron en el dinero y no pensaron en ellos y creo que ahí si hay una conversación porque justo venimos a hablar de Patagonia que está comprometido con lo que hace etc y otra vez el tema de ser unicornios es como pues vieron la oportunidad yo no estoy juzgando si eso fue bueno o malo simplemente estoy externando los puntos de vista que de la propia comunidad han salido y creo que así hay un punto porque la comunidad siente como que nos vendiste Adobe cuando Adobe no comparte nuestros valores que tú Figma si compartías con nosotros y ahora estamos como ahí desterrados 100% de acuerdo y creo que hay que investigar a los fundadores yo no tengo idea de quiénes son los fundadores tenía idea del movimiento que estaban haciendo como herramienta pero yo nunca sé si pusieron una bandera de mueran los corporativos del diseño y de repente se convierte en un corporativo de diseño ahí si estaría no que lo hayan dicho tal cual como lo estás mencionando pero si era como un tema de una alternativa o algo distinto o sea creo que ahí está la narrativa que construyeron no hace match con lo que hoy hicieron sabes es que esto me lleva a la lucha del sistema operativo ¿no? o sea cuando los sistemas operativos independientes contra los corporativos de sistema operativo como Microsoft ¿no? al fin del día después de esa batalla de 20 o 30 años y de no haber reinado o sea los sistemas operativos independientes y abiertos o open source no llegaron a la masividad porque no tuvieron la velocidad de conectar muchas apps y funcionalidades como el otro si lo logró o sea creo que la batalla hoy en el mundo del software o de la creatividad no es apropiarse de una isla y decir aquí es mi isla nadie entra no sino de ver como colaboras Fer que es la palabra base si no hay oportunidad de colaboración se integra al reino sin perder los atributos ahora yo te voy a decir una cosa yo si creo en Adobe desde Scott Belsky que es una de las personas que más admiro en los últimos 20 años desde el punto de vista creativo él está liderando esta adquisición él está liderando este pensamiento de diseño colaborativo y él también vendió su compañía él tenía Behance y se la vendió a Adobe y hasta ahora en los últimos 10 años ha mostrado congruencia en el ecosistema de personas que eran partes de Behance y los fortificó con la arquitectura que ya tenía Adobe es decir yo no veo una ruptura del ideal sino de un enriquecimiento del ideal y eso perdón tendría que analizar los CEOs de Figma pero si no lo están viendo así por el historial y la reputación Adobe de los últimos años desde Scott Belsky para acá creo que no están viendo la moneda completa sí yo creo que son muchas perspectivas me da mucha risa porque ahora dicen que Adobe es el Disney del diseño gráfico y sí en términos del monopolio lo que implica se comió a Flash a Freehand a Dreamweaver a Fireworks sí lo ha hecho por eso les decía la reputación es agresivo y es monopólico eso es real y me da mucha risa porque yo sí estoy en la comunidad de Figma y compartieron un espacio de trabajo de Figma con puros memes de esta situación y sí pues muchos están como pues enojados por esa razón esperemos ya lo digo en serio que Adobe no mate esas grandes funcionalidades y ese gran diseño UX que tiene Figma y que no mate sobre todo pues esta comunidad de diseñadores porque al final del día pues ellos son quienes usan y quienes prefieren una plataforma u otra pero creo que ojalá espero que esto traiga ventajas para toda la economía del creador y que realmente podamos esto usarlo como una herramienta que nos beneficie y no como algo como que solo lo compró ya lo mata y ya no ya no logremos rescatar nada de lo que Figma había trabajado Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer desde que hablamos hace como 6 o 7 episodios sobre esta creatividad artificial que estaba ocurriendo a través de plataformas como Dali o Mid Journey que empezaban realmente a mostrarnos un potencial increíblemente creativo con base en las peticiones que tú le haces pues ahora esto ya se desbordó y ya llegó a esferas que también advertimos que iban a ocurrir dos de ellas es esto es considerado arte lo ponemos en la mesa como una una pregunta que que provocara es muy provocadora en términos del concepto porque ahora es si mira puede ser arte porque el ser humano está haciendo un request pero al final un algoritmo es el que utilizó todos estos unos para crear un nuevo 3 y desde nuestro punto de vista era si esto es un nuevo arte y ahora se ha creado un marketplace donde tus creaciones artificiales es decir la creación o la síntesis de la creatividad humana y la creatividad artificial está trayendo pedazos de arte visual al menos ahora mismo con estas plataformas ya hay una tienda donde puedes comenzar a comprar estas creaciones inclusive tú pusiste en tu que fue en LinkedIn en tus redes sociales que había una obra de este tipo que ya había ganado un premio de diseño y arte y eso eso realmente abrió el debate en términos de ese mercado y la segunda es cómo protegemos esas obras a ver vamos por partes John porque estás hablando como si todas las personas supieran la conversación que tenemos y quizás es la primera vez que nos escucha sí todo parte del uso de estas herramientas tecnológicas que utilizan aprendizaje profundo y inteligencia artificial para crear cosas y creo que el primer escándalo por llamarlo de alguna manera esto parece ya un programa de chismes creativos pero qué bueno que estemos al tanto de esto y es en una feria estatal de colorado de arte se postuló un trabajo que hizo Jason Allen con inteligencia artificial en particular con Mid Journey y el título de la obra es como el teatro de la ópera espacial y ganó el primer lugar entonces mucha gente y eso lo sé de primera mano porque yo estoy en el discord donde está el autor de esta obra o el que colaboró con la inteligencia artificial para hacer esta obra Jason Allen y pues él compartía que estaba muy contento porque pues sentía que todas las horas que había pasado escribiendo a la inteligencia artificial para arrojar este resultado pues habían valido la pena y obviamente había un grupo de personas que decían es que eso no se vale no te sientes mal porque eso es trampa y el arte lo mismo de los fotógrafos por eso les decía siempre hay estas conversaciones y pues una de las cosas que yo puse como participación en esta conversación es como oigan no se supone que el arte se trata de experimentar y conducir a nuevas perspectivas de la concepción humana y de todo lo que hacemos entonces ¿por qué esta tormenta de reacciones negativas? obviamente esa horda de reacciones negativas luego se me fue para mí tú que sabes del arte exacto y bueno ya conversaciones que a veces no tienen fin porque es gente que no queremos cambiar nuestras posturas bueno al final eso habría una conversación sobre claro la propiedad intelectual inclusive John tú ya te fuiste a la obra per se pero hay una conversación previa que son los prompts los prompts son las instrucciones que tú le das entonces decía ahora yo tengo que proteger mi prompt es decir si yo le escribí a la inteligencia artificial porque además ya lo habíamos comentado y es un lenguaje más maquinal que humano o sea no le escribes como escribes con un humano escribes por ejemplo cuadro renacentísimo más esto más el otro o sea es una instrucción todavía muy maquinal entonces esos son los prompts entonces mucha gente decía entonces yo ya no voy a compartir mis prompts porque cuando tú haces algo en mi journey tu prompt es público o sea la gente puede ver qué instrucción le diste a la máquina para que te arrojara eso y había una discusión muy rica sobre eso es como a quién le pertenece y luego vino este tema de ah ok un marketplace donde tú ya puedas vender el arte generativo que estás creando con la inteligencia artificial y luego viene esta pareja de chicos que están creando o lanzando una organización para proteger a los artistas en la era de la inteligencia artificial que son Matt Dryhorst y Holly Herndon Jonah lo que voy con todo esto es y estamos a punto de escribir al respecto sobre a ver el humano es artificial perdón o sea si tú no habías pensado en esto y te sentías el más natural pues no no somos naturales porque todo lo que hemos creado desde nuestra existencia ha sido a partir de la manipulación y transformación del ambiente natural por lo tanto todo lo que hemos hecho es artificial no pertenece a la naturaleza lo hemos creado tu casa es artificial tus audífonos es artificial ojo eh el diseño provocó esa artificialidad sí totalmente y no es que esté mal pero hay que aceptarlo si no aceptamos que nuestra esencia es artificial por eso nos espanta y nos asombra que haya inteligencia artificial creatividad artificial y es como no deberíamos enojarnos porque la organicidad o lo lógico en esta secuencia del humano es que si el humano es artificial por ende sus creaciones son artificiales y por lo tanto sus creaciones solo van a ser artificiales o sea es natural eso sí es lo natural contradictoriamente al final lo que quiero decir con todo esto es estas conversaciones no nos van a llevar a ningún lado o sea pelearnos de que si esto es arte o no es arte o sea a venir a Abelina Lesper que opina de esto o sea por eso me da risa pues es una conversación que no tiene fin lo que sí deberíamos concentrarnos y ocuparnos en lugar de desgastarnos con estas conversaciones es cómo hacemos que las personas uno puedan entender que estas plataformas existen y el potencial que tienen como herramienta y dos cómo vamos a crear una nueva cosa o sea al final del día la propiedad intelectual va a tener que evolucionar los marketplaces de venta de arte van a tener que evolucionar el propio arte va a evolucionar o sea no va a morir nada ni nadie simplemente estamos en un momento de transformación yo te digo una cosa la maduración de esto por ejemplo la gente que defiende hoy las leyes de propiedad intelectual no van a cambiar fair o sea te puedo firmar que al menos durante las siguientes tres décadas no van a considerar esto arte hasta que no se mueran y llegue una nueva generación que creció con otras cosas y lo entiendan porque ellos no lo entienden ni lo van a entender ni van a invertir recursos por entenderlo como las leyes tradicionales pero en paralelo es como ok si la propiedad intelectual no me defiende entonces ¿qué? bingo hay tecnologías actuales que si lo entiende todo este planteamiento de blockchain en el proceso de creación de un token que ese token puede ser traducido como una una pieza protegida única que es propiedad de alguien más bingo la propiedad intelectual evolucionó inevitablemente dado el no entendimiento de su política tradicional que ahora un token si lo resuelve creo que esta nueva generación de artistas artificiales va a tener a su lado la tecnología para protegerse y entonces con las leyes tradicionales pues ni modo un token puede ser transaccionable puedes comprarlo puedes rentarlo dependiendo de las reglas o los contratos inteligentes que se hagan en ese token para ser reproducidos utilizados comercializados en el mundo tradicional pero lamentablemente el mundo tradicional no lo va a entender solamente a través de estas herramientas yo lo que me emociona Fer es que todos los días desde que grabamos ese episodio fue el episodio 188 si tú no lo has escuchado ve al episodio 188 de Crave Talks Podcast o visita el podcast que se llama Plataforma en su episodio 4 donde hablamos de creatividad artificial donde esto lo ponemos a fondo no hay un solo día que no abra el radar de tendencias de la BSI y me tope con algo nuevo hasta ahora lo más nuevo alrededor de este tema es que se puede transaccionar el arte se puede transaccionar los prompts o sea la gente que escribe las órdenes ahora también lo metió también en ese mismo lugar para transaccionar y es como oye la gente no sabe pedirle cosas a Google queda claro que no sabe cómo pedirle cosas a la inteligencia artificial es como da entonces estos artistas en lugar de vender el arte están también vendiendo el prompt la instrucción para pedirle cosas y tú y yo justo en el episodio del 188 hablábamos de eso de va a abrir una nueva esfera creativa donde vamos a pedirle cosas a la inteligencia artificial es que sabes que eso es lo que me entusiasma de hecho yo estoy por ejemplo en este radar que estamos abriendo me emociona mucho este ejercicio que se ha hecho para saber qué había más allá de los cuadros por ejemplo esa parte imagínense no sé una obra famosa la gran ola de Hokusai bueno pues esa ola seguro le desviene a la mente pues nada más el cuadro de la ola ahora lo que hicieron con Dolly es decirle a Dolly oye qué había más allá del cuadro o sea dame una foto completa y las cosas son preciosas o sea en cuadros de Salvador Dalí en el de la persistencia de la memoria que es uno de mis favoritos te enseñan qué había más allá incluso en el cuadro de Da Vinci de la última cena y eso me encanta John porque son cosas que antes de esto no habíamos imaginado está brutal la herramienta si lo quieren probar es en Dolly y la herramienta se llama Out Painting y eso está brutal Fer porque te deja ver como el contexto porque evidentemente el cuadro encuadra ¿no? un pedazo pero tú estás viendo el contexto alrededor a ese encuadre es sensacional así a mí también me voló la cabeza es brutal yo digo que por esa razón o sea ese es un gran ejemplo de por qué no deberíamos estar enojados al contrario es como wow qué padre que trasciende estas fronteras que nosotros nos habíamos puesto por una razón insisto no habíamos pensado antes en esto y hoy con estas herramientas nos atrevemos a pensar en cosas nuevas y para mí eso es lo valioso a mí lo que más lo que más me emociona de estos tiempos y la razón por la cual creamos este podcast es porque creemos que la creatividad es la respuesta y esto que está ocurriendo y cuando volteas a ver la historia de la humanidad te das cuenta que los primeros en adoptar estas herramientas y hacer preguntas incómodas y hacer cosas incómodas porque conectan puntos que nadie había conectado son los artistas son los músicos los pintores los creadores los que hacen estas primeras conexiones esta conversación que hoy tenemos sobre si esto es arte o no es arte es mañana lo que en el mundo de los negocios en todas las categorías y más o menos en 10 o 15 años van a estar discutiendo de oh wow ¿dónde estaban estas herramientas? estaban 15 años antes así como vino la pandemia y el tema de hacer transmisiones en vivo era una tecnología que tenía 20 años atrás y que nadie estaba pelando y que estábamos aburridos de utilizar Skype porque la gente no lo entendía de repente ¿dónde estaban en estas magníficas herramientas? ahí siempre estuvieron creo que son cíclicas las formas en las cuales se comporta el humano ahora tú como creativo que estás viendo estas señales antes que todos eres parte del selecto grupo que está creando esas preguntas eres parte de ese selecto grupo que está explorando esas posibilidades y al explorarlas no solamente es explorarlas a secas es explorarlas y quedarte con una hipótesis hoy la hipótesis en la mesa es ¿cómo va a reaccionar en el mundo legal ante esto? no hay ¿puedes hacer algo? tú eres el nuevo creador de una idea que pueda resolverlo resuélvelo o si tú eres alguien de otra área de negocios que está viendo un nuevo problema al usar esto o una nueva potencialidad de posibilidades explóralas porque eso es justamente el trabajo de la creatividad y la innovación conectar puntos que nadie estaba conectando explorar esas posibilidades y entonces resolver los problemas que el mundo se va a topar en los siguientes años pero que tú ya llevas una avanzada de exploración y laboratorio ahí creo que lo único que nos debería realmente preocupar es que se nos acabaran las preguntas mientras tengamos preguntas eso es lo que nos va a diferenciar de los algoritmos y de nuestros temores de que nos van a sustituir hay una frase que un día escuché y me gustó mucho y es los algoritmos o los robots y todo esto está para las respuestas los humanos existimos para las preguntas y nunca va a cambiar Fer y si tienes preguntas eso es bueno porque significa que sigues vigente ¿sabes? entonces yo creo que más que discutir es cómo aprendemos a usar estas herramientas cómo las explotamos en el buen sentido y seguro no va a faltar quien lo haga en el malo pero bueno cómo exploramos y explotamos estas herramientas para crear cosas nuevas y conectar nuevos puntos escuchas Greatly Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John quien escuchó el episodio pasado de este podcast sabrá que fue recientemente tu cumpleaños así es y como parte de las celebraciones del onomástico de John Black yeah hicimos varias actividades entre ellas ir a una zona que aquí en Querétaro es una región vinícola y bueno pues ahí anduvimos disfrutando el vino y todo eso pero eso nos hizo pensar porque eso somos tú y yo esas personas que aunque están disfrutando y haciendo cosas se están haciendo preguntas y yo te cuestionaba sobre oye John ¿qué va a pasar cuando el cambio climático afecte a tal grado las temperaturas que modifique la tierra cosa que ya está pasando entonces significa que quizás zonas que no eran propicias para la uva que es la materia prima del vino pues van a cambiar a lo mejor ahorita es Querétaro pero qué tal si de repente en otros estados donde el clima era distinto se modifica a tal grado que ahora ya es apto para sembrar uvas y cosechar ahí el vino o champán en Francia que es oye cambió el clima y ahora champán ya no se puede hacer en champán o tequila ya no se puede hacer en Jalisco exacto y sobre todo justo esto que también tiene que ver con las denominaciones de origen y todo eso que decíamos pues ya no va a ser válido porque si en el origen o quien tiene la denominación de origen ya no lo puede producir qué va a pasar exactamente va a ser un tema ese va a ser todo un tema entonces en estas cuestiones justo hablábamos en particular en este caso del vino pues resulta que recientemente se publicó una noticia en la parte de Future de la BBC donde hablaba justo de este tema que el calentamiento los incendios forestales y el clima que hoy estamos viviendo que es bastante impredecible están amenazando con interrumpir los delicados procesos que están detrás del vino y justo pues tiene que ver con el delicado uso, cuidado y distinción de las uvas y eso está afectando el sabor del vino entonces eso confirmó nuestras sospechas ¿no? esta investigación es una investigación de la Universidad de California donde están analizando esto cómo está cambiando la estructura y por lo tanto muchas uvas inclusive se han dejado de producir y aquí en Querétaro pues son lo mismo en muchas casas vinícolas sobre todo las más pequeñas nos decían es que la producción se paró o sea se agotó antes de tiempo porque no hubo tanto producción como otros años y pues debido al cambio climático entonces ante esto nos preguntamos eso sobre estas propiedades de el azúcar la acidez o componentes secundarios pues van a cambiar lo cual significa uno que va a cambiar nuestro consumo es decir esto que valorábamos en el vino sobre todo para la gente que está como muy concentrada en el sabor y la textura y todo como las cualidades del vino bueno tendrá que mutar a otras propiedades o valorar otras cosas dado que estas se están transformando dos significa que entonces el vino va a tener que ser una nueva composición que se combine con otras cosas ya sean naturales o más bien orgánicas o no que ayuden a prevalecer su sabor o a transformarlo en algo distinto y tres por supuesto que entonces nuestras papilas gustativas y todo lo que hoy percibimos como un sabor determinado también puede que cambie y esta conversación pues está llevando a cabo entre científicos productores enólogos sobre cómo esta transformación puede afectar el consumo en particular de esta bebida pero nosotros lo extendemos a otras bebidas que a todas que pueden verse afectadas por esto un poco de esta conversación en algún momento hace dos meses estuvimos con Iván González que él es el dueño de un bar aquí en Querétaro que se llama I29 Cocktail Room y tiene un podcast que se llama Cocktail Society que vayan a escucharlos es fantástico y yo creo Fer que sí estamos frente a un punto donde el campo va a cambiar y no va a cambiar para bien va a cambiar desde primero en la primera oleada va a ser esta extinción de muchos granos y frutos que hoy conocemos ahora va a ser dificilísimo por lo tanto un vino original de uva va a ser una de las bebidas más exóticas en los siguientes 20 años de conseguir es como de wow estás tomando un vivo original de uva sí porque creo que esa porque hoy los vinos originales son vinos artificiales sabes es como lo mismo que hablamos del diseño hay un proceso de diseño e ingeniería sobre cómo tratamos y fermentamos y controlamos a todos los microorganismos que hacen posible que el vino suceda los alteramos artificialmente hoy el vino es artificial por lo tanto la siguiente generación del vino va a ser vino sintético es decir vino con algo más creado de manera sintética en un laboratorio que sabe a vino se ve como vino pero no quizá procede de la uva vamos a ver nuevas experimentaciones vino de café vino de maíz vino de otras cosas en otros sistemas porque además quizá la temperatura al inicio juega mal porque va a sacar campos pero luego puede resultar que la temperatura era ideal para otro experimento de licor que se podía extraer y que puede ser considerado un vino sintético distinto creo que hay una evolución en este momento en esa área en particular y no solamente con el vino sucede con los mezcales con todos los alcoholes que hay en el planeta tierra el día de hoy creo que estamos entrando en la curva de extinción de las cosas líquidas como las vimos hoy y el nacimiento de una nueva síntesis de cosas nuevas a explorar que van a traer nuevas bebidas es que todas estas bebidas espirituosas como se les conoce como esta categoría al final del día pues están en estas materias primas que son como tú decías delicadas en el sentido de que llevan un proceso una serie de pasos cuidados que requieren como muchos estándares en ese sentido de que ocurran muchas cosas al mismo tiempo un proceso de temperatura de luz y de hecho en este artículo lo que exploran es eso ¿cuáles son los posibles cambios hacia el futuro y por ejemplo una de las cosas es la reducción de la radiación a través como de unas paneles como nuevas estructuras que protejan la radiación porque eso afecta muchísimo la estructura química de los componentes de la uva y su color y todo eso entonces es como ok vamos a construir estos como celdas de reducción de radiación ok otra idea es que si como tú decías John que ahora ya sea más un proceso de laboratorio y que un proceso de barrica y todo eso que todo eso se lleve como al laboratorio otro es oye porque no creamos plantas más resistentes más resilientes agregándoles o modificándolas genéticamente que ahí ya nos exacto que ahí ya nos metemos en la alteración genética de cada de cada fruta o de cada planta otra cosa es cambiar la forma en la que se siembra que esa es otra alternativa que habría que explorar de oye hoy el viñedo pues tiene una forma de sembrarse particular pues no como lo podemos cambiar de otra manera también está la combinación de en este caso de uvas que tiene que ver con la alteración genética pero aquí más bien es como una combinación con otras para generar como nuevos sabores o dar origen a nuevas especies y hay otra última que son como una especie de films o capas protectoras dentro de los de los campos que obviamente ayuden a proteger de la luz solar y bueno hay muchas soluciones que hoy se están generando es lo que quiero decir una variedad de soluciones para este desafío de producir vino en un mundo de calentamiento global y yo creo que a partir de ahora es como todas estas cosas sobre todo de esta industria primaria de la producción y la generación y la agricultura etcétera van a tener que transformarse de hecho estando en Chile conocí varios proyectos que tienen que ver y están orientados en esto en estas problemáticas que definitivamente vamos a tener porque algo sabes que yo yo no creo que vayan a desaparecer creo que las bebidas espirituosas nos han acompañado durante toda nuestra historia y si vamos a buscar la manera de prevalecerlas o transformarlas definitivamente ya no van a ser igual eso me queda claro y que también insisto que va a pasar con las denominaciones de origen porque ahorita estamos hablando de una bebida que puede ser creada en cualquier parte del mundo el vino de manera genérica pero que pasa cuando ya no podamos hacer más mezcal en Oaxaca que va a pasar se va a ceder esa denominación de origen si está hecha en laboratorio o sea que va a pasar con eso y eso creo que es una gran conversación creo que para ponerlo en la mesa Fer creo que una de las grandes y lo pondría como inciso en el listado es la preservación es decir una botella ya creada hoy de vino por ejemplo comercial que sale al mercado no puedes llegar y guardarlo y hospedarlo en tu casa 15 años se convierte en vinagre pero imagínate que tú y yo creamos ahora mismo una compañía de preservación y durante los siguientes tres años antes de que venga la oleada final que devasten los campos tú y yo logramos coleccionar no sé 10 mil botellas de champán invertimos en champán e investigamos el máximo punto de preservación artificial y resulta que es comprando un terreno en Costa Rica en donde está a 200 metros de profundidad y ahí hicimos una barrica o un fondo donde una cava donde tenemos temperaturas controladas humedades controladas cero disturbio de la luz solar o al menos un control de la misma que permita que esa botella viva o se preserve en los siguientes 20 o 30 años para que en el 2050 Fer cuando tú estés bien viejita oye todavía no voy a estar bien viejita falta muy poco para el 2050 en 20 años tú vas a tener en la flor de la juventud vas a tener miedo el viejito aquí vas a ser tú bueno ok bueno yo esté bien viejito resulta que una de las cosas más codiciadas va a ser la preservación de esos vinos originales o de esas bebidas originales porque todo lo demás va a ser sintético una botella cuánto tendría el valor en ese mundo claro entonces creo que aquí tú y yo no sé nos hacíamos como viendo ese tema de futuro cuando íbamos en las calles de México y veíamos a las personas en las esquinas haciendo con sus manitas los huaraches o las cosas o las cosas con maíz ahí en tu cara y que cuesta muy barato tú y yo lo dijimos esto va a ser lujo en 30 años que tengas a una persona amasando el maíz original creándote esa comida frente a tus ojos va a ser de lo más lujoso porque preservar el maíz o cuidarlo o cultivarlo con las condiciones que va a haber tan fuertes tan sólidas en términos ambientales que puedan destruirlo ahora va a ser tan difícil que va a costar mucho dinero tener acceso a él entonces creo que eso nos va a llevar a la humanidad en esos dos caminos preservación o por el otro sintética es decir buscar una manera de reemplazarlo en términos no naturales pues una gran conversación para el futuro de los aloimentos que por supuesto estamos contemplando para el próximo reporte de tendencias porque hay mucho mucho por explorar todavía estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Feri con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast recordándote que todavía hay tickets abiertos para poder ir a la celebración de aniversario el episodio 200 que vamos a grabar un episodio en vivo ahí contigo entonces va a ser algo que nunca hemos hecho en la vida nos rompe la zona de confort pero vamos a llevar los micrófonos y todo para poder hacerlo y la verdad al final pues celebrar contigo un poco con alguna bebida espirituosa mientras haya eso sí mientras exista muy bien pues cualquier cosa en nuestras redes sociales van a estar los links disponibles para solicitar tu ticket es un evento presencial y pues yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha y yo soy John Black búsquenme en redes sociales o en su buscador favorito y seguramente saldrá algo de mí y a partir de ahí me encuentran no porque mi buscador favorito es TikTok y ahí no está Jonathan sí tengo uno no me andes falsas promesas ah pero hay gente hablando de mí entonces igual se dan cuenta muy bien pues ahí está como cada episodio nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta Black Pioneer BlackBot y BlackBot y 191 cESSO y más